Arrancamos el noticiero hablando de fútbol femenino. Tenemos primero que hablar de los buenos resultados que ha tenido Argentino con sus categorías inferiores durante estos últimos días. Arrancamos hablando de la Sub-10 que ha conseguido consagrarse en el torneo Promesas del Club Atlético San Jorge. Estamos compartiendo ahí la imagen de las chicas que dice el comunicado de Argentino en las redes las Peques Sub-10 volvieron a brillar y se consagraron campeonas en el torneo Promesas organizado por el Club Atlético San Jorge. Nuestro plantel demostró que el trabajo en equipo y la pasión por el deporte siempre dan grandes frutos. Felicitaciones, jugadoras, profes y subcomisión. Así que también por supuesto que nos sumamos a las felicitaciones. Como también felicitamos a las chicas de la Sub-12 y de la Sub-15 que se consagraron como subcampeonas del torneo clausura de la Liga Esperancina de Inferiores. La Sub-12 lo hizo después de perder la final ante Unión de Esperanza por 2 a 0. Las chicas de la Sub-12 ya habían llegado a la final del torneo pasado donde ahí habían perdido ante Libertad por penales. Pero más allá de que no pudieron ser campeonas, por supuesto que ser segundas es realmente muy pero muy destacado. Así que felicitamos a las chicas de la Sub-12 de Argentino que fueron subcampeonas el pasado fin de semana. Todo esto se jugó el domingo pasado en cancha de Sarmiento de Dumball. Y también en cancha de Sarmiento de Dumball se jugó la última fecha del campeonato Sub-15 donde Argentino no tuvo actividad porque tuvo fecha libre pero eso le alcanzó para quedarse con el segundo puesto del campeonato también detrás de Unión de Esperanza que se consagró también campeón de la Sub-15 de la Sub-15, perdón con 16 puntos Unión de Esperanza Argentino sumó 12 con 4 victorias y 2 derrotas así que felicitamos a las chicas de Argentino también subcampeonas del campeonato Sub-15. En este torneo Sub-15 también participó Central que perdió 5-1 en la última fecha ante Libertad y se quedó con el sexto puesto en este campeonato. Un poco de novedades del fútbol femenino haciendo hincapié en los buenos resultados de las inferiores de Argentino. Y ahora pasamos a primera división porque las chicas de Argentino y de Central se enfrentan hoy, viernes por las semifinales del campeonato de fútbol femenino del campeonato Clausura hay que decir que son partidos de ida y de vuelta este va a ser el partido de ida así que si hoy no podés ir a la cancha porque esto va a ser en San Jerónimo podés acercarte el partido de vuelta que va a ser la semana que viene en el 12 de enero pero para llegar a estas semifinales tuvieron que pasar los cuartos de final el viernes pasado en cancha de Argentino tanto Argentino como Central consiguieron su pasaje a semifinales Argentino después de ganarle 2-1 a Unión de Esperanza con goles de Milagros Perren y de Bárbara Pereira con un global de 5-1 Argentino volvió a meterse en semifinales y Central ganó 1-0 entre Sarmiento de Humboldt con un gol de Agustín Aburrotti y con un global de 2-0 también Central se metió en las semis y por eso se van a estar enfrentando esta noche en otro clásico más Argentino y Central en cancha de Libertad el viernes pasado Libertad de San Jerónimo le ganó 5-0 a Libertad de Nelson con 4 goles de Laura Vega ¿se acuerdan de Laura Vega? ex jugadora de Argentina cuando recién arrancaba la disciplina ahora la está rompiendo en Libertad 9-0 el global para las valesanas y Juventud Esperanza le ganó 4-1 a Juventud de Humboldt y la Juve Esperanzina se mete en la semifinal con un global de 7-1 esta noche las semifinales en primer turno Libertad frente a Juventud Esperanza un partidazo para verlo también porque son dos grandes equipos y a las 22.30 un poquito tarde y conociendo cómo es la historia seguramente va a arrancar incluso más tarde pero bueno 22.30 en segundo turno Argentino frente a Central el clásico de fútbol femenino recordemos esta noche los partidos de ida y la semana que viene en cancha argentino los partidos de vuelta ahí se va a estar definiendo cuáles van a ser los equipos finalistas de otro torneo más de este apasionante este apasionante torneo de fútbol femenino de la Liga Esperanzina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!